Hola, buenos días, vamos a hacer nuestras tres melodías de esta clase, vamos a hacer Pueblo Funky, vamos a hacer la Cumbia de Cariñito y vamos a hacer el tema de la Pullera Corora, ok, vamos a iniciar Arriba Ahí vienes Camino frente Arriba Regreso Arriba Cuatro Cuatro Tres veces Vienes para hacer la Karate Puse los nombres Uno, uno, dos y dos Arriba Arriba Abro Campanas Izquierda Derecha Derecha Izquierda Uno, dos y dos Arriba 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 Camino Arriba 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 Paseo Arriba 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 Y Arriba Derecha, Izquierda, Frente, Barro Nos vemos con la siguiente melodía, una cumbia cariñito Tienes, Dos, Tienes, Dos, Tienes, Dos, Tienes, Dos, Tienes, Dos Un lleva abierto Pase Compas Yo por quererte Por amarte, por desearte Yo por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandoné, cariño Nunca, pero nunca Me abandoné, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Un, dos, tres, dos Deos abiertos Un, dos, tres, dos Pase con izquierda Pase con izquierda Con paz Pase con izquierda 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 Abro. Susi que un. Abro. Doble derecha, doble izquierda. Paseo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, tres, diez, once de dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, cinco, seis, ocho, nueve, cinco, seis, ocho, nueve. Venga, doble. Cuatro, doble. Venga, doble. Paseo. Susi que un. Abro. Susi que un. Abro. Vamo de derecha, doble izquierda. Paseo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tres, once. Tres, cuatro, seis, siete, siete, ocho, nueve, tres, once. Pase. Pintas. No te. Un poquito de ejercicio, pasen la bonita. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Tres, cuatro, seis, ocho, nueve, tres, 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 ocho, nueve, Gracias.